En acciones de registro y control y gracias al llamado oportuno de la comunidad, las autoridades lograron interceptar a dos hombres a quienes les hallaron en su poder elementos que al parecer son utilizados para el hurto de vehículos. En este momento nos encontramos realizando unas actividades de tipo operativo, plan de motocicletas. En el desarrollo de esta actividad realizamos en el momento un procedimiento donde presuntamente unas personas pretendían cometer hurto a un vehículo por una llamada oportuna de la ciudadanía con unas especificaciones muy precisas y unos datos y características precisas logramos interceptar a estas personas. El mayor Betancur hizo el llamado a los ciudadanos para que no dejen sus vehículos en lugares inseguros en los que los delincuentes puedan hacer de las suyas. En el momento estamos haciendo la verificación, estas personas cuentan con antecedentes, es muy importante que la comunidad tenga en cuenta que no debemos dejar nuestros vehículos y motocicletas en lugares que generen vulnerabilidad, es importante utilizar lugares que puedan garantizar seguridad para evitar que se nos presenten precisamente este tema de hurtos. Invitamos muy cordialmente a la ciudadanía a que realice las llamadas oportunas, a que realice las denuncias oportunas frente a situaciones que puedan generar acciones delictivas de convivencia y seguridad ciudadana. Asimismo el mayor mencionó los elementos que les fueron incautados a estos sujetos. A esas personas les encontramos en su poder unos teléfonos celulares, unos radios de comunicación, boquitokis o radios de comunicación, unos elementos como llaves maestras o herramientas precisamente para poder generar este tipo de delitos. Es muy importante que la gente cuando se le presente este tipo de situaciones haga las denuncias respectivas y es importante tener, si hay la posibilidad, de tener uso de herramienta tecnológica, videos y demás. Estos sujetos fueron identificados e individualizados por las autoridades. Gracias. 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 Gracias.